El primer libro de crónicas, en su capítulo 13, nos lleva a un momento crucial en la historia de Israel, la tentativa de David de traer el arca del pacto de Dios a Jerusalén. Después de consolidar su reino y establecerse como el nuevo rey de Israel, David ve la necesidad de traer el arca, el símbolo mismo de la presencia de Dios, a la capital del reino, Jerusalén. David convoca a todo Israel, desde el río de Egipto hasta el Ebojamat, para unirse a él en esta importante misión. Este llamado a la acción muestra la determinación de David de hacer las cosas correctamente y de buscar la presencia y el favor de Dios en el nuevo reino. El pueblo se reúne en gran número para acompañar el arca desde Baala de Judá hasta Jerusalén, mostrando un profundo respeto y devoción por el arca y su significado espiritual. Es un momento de gran celebración y alegría, ya que el pueblo de Israel reconoce la importancia de tener la presencia de Dios entre ellos. Sin embargo, a medida que avanzan con el arca sobre un carro nuevo, conducido por Utsa y Ajío, hijos de Abinadab, ocurre una tragedia. Cuando llegan a la era de Nacón, los bueyes que llevan el arca tropezan y Utsa extiende su mano para sostener el arca y evitar que caiga al suelo. Pero en ese momento, la ira del Señor se enciende contra Utsa y lo hiere de muerte. Este incidente desconcierta a David y al pueblo de Israel, quienes están atónitos ante la repentina intervención de Dios. David se siente consternado y temeroso de Dios y comienza a reflexionar sobre la manera correcta de tratar con el arca y la presencia de Dios. Reconoce que han actuado precipitadamente al intentar transportar el arca de manera inapropiada y comprende la necesidad de reverenciar y honrar la santidad de Dios. Ante esta situación, David decide detener temporalmente el traslado del arca a Jerusalén y llevarla a la casa de Obededón, un levita, durante tres meses. Durante este tiempo, la bendición del Señor reposa sobre la casa de Obededón y, sobre todo, lo que tiene, lo que confirma la presencia y el favor de Dios. La narrativa se extiende para mencionar a otros grupos y tribus que se unieron a David en Ciclag, reconociendo su liderazgo y ofreciendo su ayuda en el momento crucial de la consolidación del reino. Entre ellos se encontraban los gadiros, los danitas y los hombres de Leví, todos ellos unidos en un propósito común, establecer a David como el rey legítimo de Israel y derrocar el gobierno corrupto de Saúl. El capítulo concluye con una lista detallada de los números exactos de los hombres que se unieron a David en Ciclag, mostrando la magnitud del apoyo que recibió en este momento crucial de su reinado. Esta lista incluye tanto a los guerreros como a los líderes de las tribus, destacando la diversidad y la unidad de Israel en torno a su nuevo líder. En resumen, el primer libro de Crónicas, capítulo 12, presenta un retrato vívido del apoyo y la lealtad que David recibió de las tribus de Israel mientras se preparaba para asumir el trono. Es un testimonio de la unidad y la determinación del pueblo de Israel en su búsqueda de un liderazgo justo y piadoso, representado en la figura de David, el ungido de Dios. Gracias por ver el video.